También tuvo lugar el viernes en la noche en el parqueo de Uber en el Aeropuerto Internacional de Miami. ¿Qué pasa? Que ustedes como tienen un sindicato acá no pasa nada. Pero mañana vamos a ir 30 o 40 minutos a ver que pinga te van a hacer a ti. Pero no te da más que ven. Y en la terminal igual el singado este. En la terminal tú ya le decís muégete, muégete, con una gritaria de pinga. Y está vivo por ahí mismo, está vivo por ahí mismo. Está bueno para cogerle la calle y pingalo todo. Cuando tú quieras, oye. Cuando tú quieras topotillo. Dale. Cuando tú quieras. Cuando tú quieras. No es puro sábando, yo vivo. Pero si tú quieres, yo te digo. Yo te digo. Yo te digo, brother. Afuera de aquí, tú no vas a sobrevivir. Oye lo que te estoy diciendo. Dios mío, amenaza de muerte. Amenaza de muerte, puñalada, tú no vas a sobrevivir. Este es el ambiente en el que los choferes de Uber, sin baño, sin condiciones, pateados en el Aeropuerto Internacional de Miami, tienen que enfrentarse a diario a tratar de ganarse la vida manejando y recogiendo pasajes en el aeropuerto. Un aeropuerto que no funciona ni las escaleras, ni los parqueos, ni los elevadores, ni las rampas. No funciona absolutamente nada. Levin, nada. Que cuando puedas sacar la cabeza del hueco donde la metiste por el tema de la Copa América, ocúpate, por favor, que la gente en el aeropuerto mínimamente pueda estar seguro y no bajo amenazas de muerte. Amenazas me hizo Clara Cabrera tras el aeropuerto.